El mensaje, hermano, podríamos titular en esta noche, aleluya Volver a empezar ¿Quién, hermano, en la vida no quiere volver a empezar? Aquellas personas, hermano, que han cometido tantos errores Y que en esta vida, hermano, no han cometido tantos errores, aleluya Unos muchos, otros pocos Y decía el hermano en antes, el hermano Anulfo decía De un anciano que le contaba que el tiempo pasó rápido Y es así dice la palabra que la juventud, hermano, es vanidad Y pasa rápido Amén Antes me decían, muchacho, joven Ahora me llaman Señor Antes me decían, flaco, pasa Ahora me dicen, pasa, gordo Y, aleluya Nos miran la barriga Amén Que antes, hermano, estaba aquí de pecho Arribas La juventud, hermano, pasa rápido Aleluya Y el hermano decía Que, ¿quién no quiere volver a empezar? Y a veces, hermano, uno se pone a pensar y pregunta Yo quisiera volver a nacer Quisiera volver a nacer para empezar de nuevo Gloria a Dios para siempre En esto ya le pregunté a mi esposa Si volviéramos a nacer humanamente ¿Te casarías conmigo de nuevo? Y yo, claro que sí Gloria al Señor Y medité un rato Y al rato me pregunté Yo dije Le dije a ella entonces Mira Yo también me casaría contigo de nuevo Pero lo haríamos mucho mejor Amén Porque, hermano Cuando uno empieza Aleluya, amado Uno quiere Olvidar el pasado O, aleluya No haber cometido esos pecados O esos errores Del pasado Pero ya Eso pasó Y no se puede arreglar Una vez, escuché A un pastor predicando Diciendo Que si uno roba gallina Y despluma la gallina Y después se arrepiente No puede tomar la gallina Y buscar la pluma Que se llevó el viento Y pegarse a la gallina Porque no puede Lo que tiene que hacer es Dejar de robar gallina Y desplumar gallina A su nombre sea la gloria Volver, hermano A empezar Quien sabe Muchos dirán Ya tengo mucha edad Para empezar de nuevo Ya estoy viejo Ya estoy jorobado Ya estoy torcido Hay algunos que dicen También por ahí Un refrán Que árbol torcido No se puede enderezar Mentira del diablo Allá en el mundo no Pero en Cristo Si se puede enderezar Ese refrán no va conmigo Porque Dios lo me decía a mí Tú vas a morir en la calle Como un perro Tú eres un delincuente Vas a morir como un perro en la calle Y yo decía Si diablo Voy a morir como un perro en la calle Pero voy a matar Quien sabe a alguien Y el diablo Bueno comenzó a engañarme Y bueno Pero a veces había momentos En mi vida Que quería empezar de nuevo Pero no podía Así que Los días más en el pecado Y cuantas personas Aleluya Aquí O en cualquier lugar del mundo Que nos están escuchando Por internet Se preguntan Que yo no diera Volver a empezar Por eso que la gente Van a los brujos A su nombre La gente Bueno está buscando solución A sus problemas Al matrimonio A la salud Me acuerdo Aleluya Que mi madre Que ya murió Estaba convertida Y se apartó del Señor Y que triste Iglesia Que un día la fui a visitar Y tenía disipela Y entonces tenía un sapo guindado En la ventana Y pregunté Para que ese sapo Dice Para ponérmelo para la disipela Después que conoció al Señor Volverse atrás Pero amado Aleluya Dice la palabra aquí Que había una mujer Encorvada O sea Amado Que estaba Aleluya Doblada Iba a la iglesia O sea Iba al templo Eso no habla de religión La religión Escucha Amado Amigo Y hermano Y vecino Sin ofenderle La religión No cambia a nadie La religión Aleluya No le puede salvar La religión No puede Aleluya Libertarlo Estuve por muchos años Siendo devoto Esa un atadeo Y cada vez Pastor iba peor Mi padre Paga Manda por mí Para que me enderezara Y cada vez Me torcía más Caminaba la procesión Con su respeto Era un buen devoto Esa un atadeo Pero también Era un gran ladrón Un delincuente Pero Aleluya Era un buen Religioso Es más Había muchas veces Que me inclinaba A Sanjuda Y le decía Sanjuda Quiero que me ayudes Para hacer un buen robo Que me vaya bien Te pongo una vela Sanjuda Y me acuerdo Hermano Que en esa vida Torcida Mi abuela Aleluya Mi abuelita Que era bien terrible También Me dijo Tenía un San Cristóbal En la casa Grande Aleluya Con un niño Cargado Y una abuela En la mano Y le pregunté Abuela Y ese es Dios Me dice ella Ese es Dios Hijo mío Seriamente me lo dijo Ese es Dios Y es más Y esa bola Es el mundo Y San Cristóbal Está cruzando Como un río Y yo me preguntaba Niño Decía Pero Si se tropieza Y se cae la bola Se acaba el mundo Mire Llegué un momento Que no miraba Ese cuadro La religión No cambia a nadie Amado Esta mujer Dice la Biblia Que llegaba Al templo Pero Llegaba Encorvada Cuanta gente Encorvada Espiritualmente Cuanta gente Enferma Agobiado Torcido Cuantos profesores Cuantos ingenieros Cuantos abogados Cuantos médicos Cuantos profesionales Cuanta gente Torcida Inmorales Y bien vestidos Bien Enferfumados Son más lindos Que yo Posiblemente Tienen más tamaño Que yo Tienen mejor cuerpo Que yo Posiblemente Pero torcido Por dentro Inmorales Violadores Ladrones Mentirosos Mentirosos Fornicarios No se asuste Iglesia Adúltero Dice la palabra Aleluya En Hebreo Capítulo 6 No es reis Que los Fornicarios Aleluya Que los Afeminados Que los Ladrones Que los que se Echan con Varones Porque se habla Del homosexual Pero El que se acuesta Con él De ese no se habla Y el que se acuesta Con esos homosexuales Tienen esposa También Dice No es rey Que ninguno De ellos Va a entrar Al reino De los cielos Pero sigue diciendo Eso Eras Alguno Pero ya soy Justificado Ya soy Perdonado Ya fuiste Libertado Aleluya Ahora Eres de Dios A veces me preguntan Y que Del robo Que tú hiciste Y que La maldad Que tú hiciste Julio Y yo le digo Cabezón Mira Yo sé que tú No entiendes Pero dice la palabra Que Cristo Tomó mis pecados Y lo echó A la profundo De la mar Esa es palabra De Dios Y muchos Me preguntan Entonces la cosa Es borrón Y cuenta No así Cabezón Borrón Y cuenta nueva Y también Es para ti Aleluya Hay solución Para que vuelvas A empezar A su nombre Sea la gloria La religión La religión Mata La religión Hermanos Acaba Arruina A la persona Esta mujer Entraba al templo Aleluya Y es por eso Y es por eso Que dice Aleluya El profeta Jeremia Que la gente Entraba al templo Y yo le dije Jeremia Háblale A los que entran Al templo A adorar a Dios Que dicen Templo de Jehová Templo de Jehová Es este Le dice Háblale a ellos Que se vuelvan De su mal camino De sus malas obras Porque mucha gente Escucha Amado hermano Y muchos evangélicos También Dice Estoy en el templo De Jehová Templo de Jehová Este Yo tengo a Cristo Yo digo Aleluya Yo digo Gloria a Dios Pero como está Tu vida Realmente Delante de Dios Si tú Praticas la justicia Si tú Hablas verdad La verdad Nos hace libre Cuanto mentirosos Alábele Aleluya Esto es lo bueno Hermano De la iglesia De la iglesia De su Cristo Que se predica Aleluya La verdad No importa Aunque usted No abra su boca Le diga Aleluya Ni amén Porque hay uno Cuando se está Dando pagos Dice Amén Dale Aleluya Pero cuando Cuando nos toca A nosotros Ay Dios Dios mío Que duro Predica Ahí no vengo Más Claro Habrá otra iglesia Que lo va a recibir Pero al cielo No va a ir Porque hermano Esto es para ir Al cielo Amado amigo Y vecino No creen Esto aquí Aleluya Para hacer un show No Esto es para salvación Y vida eterna A su nombre Sea la gloria Los demonios Se enojan No le gusta esto Y la mujer Estaba encorvada En el templo Y el Señor Entró Cuando Cristo Llega a una vida Las cosas cambian No puede ser igual A su nombre Gloria Gente con tantos años En el Señor Y todavía robando Y mintiendo Y como en Panamá Se juega El juega vivo Hasta la iglesia Se ha metido Ese asunto Pero aleluya Amado Habrá un hombre De Dios Habrá mujeres De Dios Aleluya Que van a predicar Y testificar La verdad Y la mujer Encorvada Y entró Iba todo el tiempo A la iglesia Estaba encorvada Mire Yo me preguntaba Aleluya Quien que está Cojo Que está enfermo No quiere ser sanado Ah Mire En mi vida Delictiva Me dieron un premio Tuve una herida En la pierna Y porque el diablo Le premia a la gente Que le sirve Amén Y entonces Amado Mi bisabuela Perdió la pierna Y quedó mocha Mi abuela Perdió su pierna Y quedó mocha Mi abuelo También quedó mocho Un día me dice Mi abuelo Hijo Como estoy Mira como estoy Dice abuelo Para que sepa algo Y se goce Usted sabe que en el cielo Tendrá sus dos piernas Si se arrepienta Allá Tiene un cuerpo perfecto Se lo dan Amén Eso es verdad Si Eso es verdad Y le busqué La Biblia Dice la Biblia Que el apóstol Pablo Dijo Mi corona Está preparada Y le quitaron la cabeza Y se puso contento Dice Dice bueno Olvide esa pierna ya Pero amado Aleluya Al tiempo De repente Tuve mano Ese premio En la pierna Mía De un problema Que estuve en la calle Y entonces Me enyesaron Aleluya Y tenía una herida Hermano En la rodilla Y hace unos tiempos Atrás había escuchado De un amigo mío Que estaba en la cárcel Y que él pues Tenía una herida En su pierna Y lo enyesaron Con la herida abierta Y entonces A la semana O al tiempo Hermano Le cortaron la pierna Porque estaba Encagrinada Y a la semana Hermano Entonces murió Entonces amado Aleluya A su nombre Alábele hermano Hermano Me pusieron En el yeso Y tenía la mano En la herida abierta Y yo dije Mire Esto está abierto No se puede hacer Y dice no Nosotros dijeron Que le pusieron el yeso Y le ponemos el yeso Como era un delincuente Así que yo ni voto Dijeron Hay que operar Y me operaron Hacía lo obligado Sin permiso mío ¿Ves? Y el doctor hermano Lo que hizo Fue que me dañó La pierna Y por eso Me la operó hermano Y me la enyesó Con la herida abierta Fui donde mi abuelita Que era terrible Mi abuelita Mi abuela Yo no quiero ese yeso Siento que Mi pierna La voy a perder Dice Le dio a mi abuelastro Yo sé que se iba a reír El padrastro y abuelastro ¿Qué? El esposo de mi abuela ¿Qué? No era mi abuelo realmente Mi abuelastro ¿Cómo le dio a mi abuelastro? Fulano Aleluya Quítale el yeso al muchacho A lo que Dios quiera Y me lo quitaron Hermano Tenía eso lleno De manos de sangre ¿Sabe qué quería hacer el diablo? Quería cortarme también la pierna Pero no pudo Hay gente que a veces dice Es que mi abuelo Es diabético Y esa es herencia Otro dice En el club de los diabéticos O el club de los enfermos Y van aceptando hermano Esas enfermedades Y comienzan a heredar Otras mujeres dicen Mi niño se parece a su papá De guapo Y va a ser también mujeriego O sea Condenan a los hijos Y hermano Usted encuentra la iglesia Muchas veces En atadura Como esta mujer Encorvada Pero Cristo Llevó iglesia Y le dio a la mujer Mujer Eres libre De tu enfermedad Y se enderezó La mujer Amado Ahora bien Esa enfermedad Hay gente bueno Que están enfermas Por una enfermedad Que le da los huesos Amén Aleluya Otro hermano Pues Atritis Pero hermano Esas enfermedades Son comunes Y a veces vienen Por la mala alimentación Ahora no le voy a hablar De medicina ahora a ustedes Pero gloria al Señor Pero esta mujer Encorvada Hermano Estaba por un demonio Encorvada No sé que hizo ella Se adulteró O robó O mentía O se metía Aleluya A los casinos Esto bueno es para todos Porque hay creyentes Hermano Usted sabe Que chinguean Santos Encorvados Torcidos Andan áspero Pero dice la palabra Que Cristo Endereza a los torcidos Y allá era a los ásperos O sea que los repella Iglesia Aleluya Y la mujer se enderezó Y glorificó A Dios Pero Hay un personal Hermano Que me gusta mucho En la Biblia Amén Que es Bartimeo Dice la palabra Que este hombre Amado También quería empezar De nuevo Que no quiere empezar De nuevo Aleluya Cambiar las cosas Verdad que si Hoy es la noche Amado Y este Bartimeo Dice la palabra Escuche bien Que era Hijo De Timeo Bartimeo Hijo De Timeo Dice la Biblia Hermano Timeo Significa Inmundo O sea que había Una referencia De este joven Ciego De su padre Hijo De Timeo O sea Hijo Del inmundo Y a veces Hermano Usted escucha Que la gente dice Este es Hijo De Petra Petra la cocinera Este es Hijo De Xiomara La chinguera Este es Hijo De Sandra La adúltera Aleluya Estoy de nuevo Poniendo ejemplos No Que no se ofenda Sale un hombre Por ahí Aleluya Pero A su nombre Sea la gloria Entonces hay referencia De su padre De su familia Aleluya Dice Hijo Del inmundo Pero este joven Hermano Bartimeo Se cansó De ser Hijo Del inmundo De ser Limonero De ser Ciego Yo no entiendo Y no comprendo Como hay gente Que no se cansa De pecar Que no se cansa De mentir Que no se cansa De robar De engañar De fornicar De fornicar Y ahora Vienen a la iglesia Porque dice Allá hay mujeres Su nombre Su nombre sea la gloria Dice No reprenda Repéndalo Su nombre Sea la gloria Dice Hijo del inmundo Este hombre Bartimeo Amado Estaba ahí Me gusta Bueno Bartimeo ¿Sabe por qué? Porque me acuerdo De mi vida Estaba tirado En la calle Inmundo Limonero Pero Venía el Mesías Venía la caravana De vida Con Cristo Porque amado Cuando uno Tiene a Cristo Uno Aleluya Hace bulla Uno pasa Y la gente Habla de uno Sea malo Sea bien Amado Todos los demonios Comienzan a enfurecerse Y tracar los dientes Y dicen Lo odio a ese chaparro Lo quiero matar Quiero acabar Con su familia Pero tenemos Un Cristo poderoso Tenemos un Cristo Glorioso Aleluya La sangre De Cristo Amado Es poderosa El Shabbat A su nombre Gloria Me decía Una hermana En esto Ya me Hablaba De parte Dios Me decía Usted Está rodeado De brujo Hechicero Eso para mi No es nuevo Aleluya Amén Pero amado Bartimeo Comenzó a aclamar Y decir Hijo de David Ten misericordia De mi Hijo de David Ten misericordia De mi Amado Mire Es triste Estuve 13 años En la delincuencia Nunca escuché A nadie En la calle Decirme Julio Cristo Te ama Nadie se me acercó Y me dijo Mira Hay un camino Nuevo Para ti Hay un Cristo Precioso Y glorioso Que te ama Y te quiere salvar Nunca Yo borracho Hermano Amaneció en droga Dos días Coyendo droga Lo vi Y le dije Endrogado Yo soy de Dios Hermano Y el me dice Se me quedó Mirado Y dice Este esta loco Esta amaneció Endrogado Y se queda de Dios Pero amado Mi alma Aunque estaba atado Dentro de mi Aleluya Amado Yo decía Tiene que haber Algo bueno En todo esto Malo que yo vivo Tiene que haber Algo bueno Yo decía Tiene que haber Algo bueno No puede ser Que yo vaya a morir Y se acabe todo Porque amado Iba de entierro A entierro De muchos amigos Y siempre me dije Aleluya Y cuando muero Que A donde voy De donde vengo Me acuerdo Que una ocasión Me miré la nariz Hermano Hice así Endrogado Y dije Quien soy yo Quien esta aquí adentro Quien esta hablando Para donde voy De donde vengo Usted Hay gente que se pochan Mujeres locos Hay hombres locos Por ahí Pues se ponen A hablar solo Usted puede hablar solo El asunto Cuando usted se contesta Ahí está el problema A su nombre Sea la gloria Usted hable solo Lo que usted quiera Pero si se contesta Usted hable Después se pone acá Y se contesta Al asunto serio A su nombre Sea la gloria Y yo dije Donde vengo Para donde voy Quien soy yo Me llamo Julio Klinger Alia Gallo Y hermano Y me creía El guapo El gallo El bravo Hermano Que va Cuando conocí a Cristo Yo dije Hermano Yo era un guiñapo Hermano Cristo hermano Me desplumó Todo Hermano Cortó espuela Y todo A su nombre Sea la gloria Porque amado Cristo Lo despluma Aleluya El que tiene Espuela Bueno Se la corta Por ahí Algunos Que todavía Tienen la espuela Y vuelven así A su nombre Por iglesia Aleluya Clamé al Señor Un día Usted sabe Como Martimeo Estaba en una casa Un amigo mío Que vendía droga Por kilo Le decían Boa Culebra Ahí me decían Gallo Y entonces Hermano Allí en esa casa Ingriendo droga Dos días Me puse a meditar Y dije Estoy hastiado Estoy cansado De esta vida Que llevo Hasta cuando 25 años De los 13 años De edad Hermano Comencé Aleluya A leer tines A tomar Ristalina Con anestenca Vale Un reinol Aleluya Marihuana Bazuco Aguardiente Cigarrillo Y amado Mi vida Se fue Enredando Tan terrible Estuve en la modelo En Coiba En Chapala Aleluya En los titulares Bueno de menores Y me fugue De altura de menores Y amado Mi vida Se fue Bueno envolviendo En esa vida Miserable Egoísta Violenta De mentira Aleluya De fornicación De robo Y rapiña Inmundicia Del diablo En el barrio De Chorrillo No había esperanza Para mí Mis padres Traficaban Hermanos Hermanos No había Quien Me diera Un ejemplo No había Una luz Pero gracia A una mujer Mi esposa Amado Que hacía Un mes Se había Convertido Y buscó A Dios Y una semana Santa Se fue A un retiro A clamar Por mí Y yo En el mundo Perdido Borracho Endrogado Robando Haciendo Cuantas cosas Y mi esposa Orando Y clamando Mujer Clama Por tu esposo Me preguntaron Y tu esposa Está con unos locos Y que aleluya Y que un retiro Y hermano Aleluya Después de ese mes Clamé a Dios Y hermano Fui a una iglesia Aleluya Amado Una iglesia Llena del poder De Dios Amado Por eso Iglesia Que aquí está El poder De Dios Aquí está El Espíritu Santo Porque mi amado Si no es por El Espíritu Santo No estuviera Aquí parado Hoy Porque por mi fuerza Amado No estuviera aquí No fuera ni pastor No fuera nada Es por la gracia De Dios Y la misericordia De Dios Nunca pensé En no ser pastor Aleluya Proclamé a Dios Hermano Me fui para la casa Le dije a mi esposa Aleluya Oye Busqué al hermano Que iba allá abajo Para correr por mi No estaba el hermano Me acosté Me no dormir En la tarde Fui a un culto En el chorrillo Una iglesia Muy humilde Amado Pero llena de Dios De poder de Dios Iglesia Y entre ese culto Amado Hermano Era de jóvenes Jóvenes Lleno de Dios Del poder de Dios A su nombre Gloria Hermano Si buscáramos A Dios Como tiene que ser Las cosas Cambiarían Hermano Hubieran almas Libertad Por el poder De Dios De una forma Terrible Aleluya Amado Humillate 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 Hermano Yo que sabía Que lo que era Humillarse Hay gente Que no sabe Lo que es humillarse No dicen Humillate Cuando más se ponen Humillate A mi ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe cuándo Tengo en el bolsillo? ¿No sabe? ¿Sabe quién soy yo? Humillate ¿De dónde? Soy hijo De Timeo A su nombre Sea la gloria Y hermano Caía al suelo Amado Y ese hermano Revolcaba en el piso Como una culebra Y la hermana decía Está duro Está duro Está duro Y hermano Los jóvenes Me cayeron en el cibo Y comenzaron a aclamar E interceder por mí Y al rato Decía la hermana Todavía está duro Y mire hermano Me traemos al altar En el altar Amado La hermana Sigue diciendo Todavía Tiene Me acuerdo Yo escuchaba Cuando ella decía eso Todavía tiene Mire amado Yo siempre he pensado Que si esa hermana Me suelta Amado Aquí yo no estuviera Pero Tenía ese hernimiento Tenía de Dios Y sabía Que habían Todavía muchos No sé cuánto habían Pero Fueron saliendo Fueron Hace 21 años De eso iglesia Fueron saliendo Fueron saliendo Fueron saliendo Fueron saliendo Cayó la unción Cayó el poder La caída Se rompieron Se caeron los yugos Aleluya De opresión Del diablo Fui libertado Con poder A su nombre Gloria Amado Y la hermana Después dijo Ha sido libertado Dale Gracias a Dios Iglesia Me levanté Aleluya Contento Lozoso Ahora Claro Amado Los diablos Afuera Me decían Como los religiosos Que se enojaron Cuando Cristo Sanó A la mujer Encorbada Que se enojaron Mucho Decían Aleluya Y eso Que es Ahora Tuyo Y Aleluya Y que eres Cuadrado Eso que No, no, no Tú tienes Algo Que estás Buscando Allá adentro Tú tienes Algún Negocio Está detrás De alguna Mujer Tú Tienes Algo Ahí Tú eres Un vivo Te doy Dos meses Te doy Un año A ti Las mujeres Te van a Tumar Si no Reprenda El diablo Y a un cristiano Amado Desanimando A los creyentes Yo no te veo Madera Yo no creo Que este dure A su nombre Sea la gloria Amado Hermano Yo reprendí Al diablo Llegó el dipunto Y me dijo Julio Tengo un kilo De bazooka Y de cocaína Para darte Y que venda También Lo reprendí Amado Recién convertido Aprendí A reprender Amén Yo voy Y el señor Te reprenda Boa Hermano Fue tanto Reprendía Que este hombre Pero antes De eso Me acuerdo Que llegó A la casa Y abrí La puerta Y venía Boa Con una bolsa De bazooka De cocaína Para adentro Endrogado Yo no Un momento Aquí tú no Puedes entrar Con eso Para afuera Mira iglesia Nunca en mi vida Había rechazado Gloria al señor Hermano Hermano Y Boa Cuando vio eso Que el amigo Mio dice Ey Tú tienes algo Allá Ey Mira Yo no lo Fuera Fuera Vete Y se fue Y se paraba Y me miraba Yo lo miraba Yo reído Dios es real Decía yo Dios es real Dios es real Dios vive Él sabe No hay diablo No hay demonio No hay ateo Que me diga Que Cristo no vive A su nombre Gloria Y amado Y se paró Allá Al frente Y me miraba Y yo Hermano Estaba contento Estaba gozoso Él no entendía Decía Dios existe Dios es real Aleluya Me ha libertado De esa cadena Por 13 años Que yo sufría Tanto Aleluya Su nombre Gloria Hermano Usted Mucha gente Endrogada Encorvada En la calle En los cramados Mucha gente Sufren Callados Me acuerdo Que una ocasión Amado En el mercado Me acosté Hermano En un callejón Me quedé dormido Y me desperté No sé Ni donde estaba Hermano Y yo dije No puede ser Que me está pasando Y yo dije Me voy a quitar La vida Hermano Y fui a la bóveda Y mi esposa Estaba con unos niños De 2 y 4 años Mi esposa Sufría mucho Yo decía Señor No puedo más Que no conocía A Dios Pero siempre Lo mencionaba Y hermano Fui a la bóveda Y dije Me voy a ahogar Y caminé Gracias al Señor Amado Que la marea Estaba baja Y tuve que buscar La marea Así que caminé Hermano A buscar la marea Y como estaba Tan seca La marea Si mire Estaba en la bóveda Y estaba seca En la bóveda Es porque estaba Estaba bien seca Y hermano Y caminando A buscar la marea Oí Una voz Que me dijo Si te quita la vida Aquí arriba No puedes subir Hermano Me regresé Y aquí estoy Predicándole A su nombre Sea la gloria Por iglesia El Señor Es hermoso Él cambia Tu vida Hoy Amado Hermano Si estás Dando unos pasos Torcidos Dios le endereza Hoy Porque te quiere Bendecir Mira hermano Yo lloraba ¿Sabe por qué? Porque le doy Gracias al Señor Amado Que no soy merecedor De nada Ni de ser pastor Pero Dios En su misericordia Aleluya Y para la gloria Hermano Del Señor Me convertí Al Señor Y después Hermano Pasando trabajo En la calle Porque Convertí Hermano Ya no podía robar No podía mentir No podía vender droga Así que iba a comer Con mi esposa Usted sabe hermano Me iba a la playa Y comenzaba A sacar Longorón Con un machete Cuando la marea Estaba alta Hermano Pues no había Que comer Siempre lo digo Para la gloria Del Señor Mi esposa Hacía una olla Arroz con leche Comíamos En la mañana Al mediodía Y en la tarde En vez Cuando hacíamos eso Y ella Bueno estábamos ahí Yo decía Cristo es real Dios me va a ayudar Mi amigo Me llamaba Y me decía Te estábamos esperando Atracaban Se metían En establecimientos En los almacenes Se daban cajas fuertes Asaltaban en carros Que no sé qué Me llamaban Me decía Estamos esperando Todos están muertos La mayoría Iglesia Llegó un momento Llegó un año Y fui a la zona Del canal Es muy largo El testimonio Pero fui Y metí unos papeles Y hermano Y entré allá Y me llamaron Y llegué allá Y cuando hermano Entré Me dijeron Estamos tres meses De trabajo En la zona Del canal Como machetero Y me dice La señora Te voy a ayudar Pero si eso Quiero ver Cuando estás En los exámenes Tú no andas En nada Y yo no Yo no ando En nada Si no Porque ya mandé Uno y me dejó Mal Asunto de las drogas Hermano Yo estaba Feliz ¿Por qué? Porque lo que Siempre me tenía Atormentado Era las drogas Y ahora Amado Estaba libre Mira iglesia Entré por tres meses Amado hermano Amado amigo Cristo Endereza Lo torcido Cristo bendice Por tres meses Como machetero Hoy en día Amado Tengo 20 años Estaba en la zona Del canal Soy auxiliar Escuche bien De topógrafo Cuando en mi vida Estudié Yo topografía Soy Además Soy hidrógrafo ¿Ustedes saben Que eso es? Sondeamos Todo el canal Paso las esclusas De Mire Todas las esclusas Las paso Para aquí Para allá En una lancha Y cuando paso Digo Estoy pasando Por una de las maravillas Del mundo Y está entrando Otra maravilla Que soy yo A su nombre Sea la gloria Amado Y muchos me preguntan Pero como hiciste Aleluya Dios hermano Es fiel Dios honra Lo que le honran Aleluya Amado Y hermano Estamos ahí Para la gloria El Señor Hermano Trabajando Hermano El Señor Endereza A los torcidos Bartimeo Clamó Y el Señor Lo llamó Dice que Bartimeo Amado Cuando lo llamaron Le dijeron Ten confianza Jesús te llama Jesús te está llamando Amado amigo Ten confianza Cuando vas a fracasar Muchos dicen Es que voy a fracasar Es que voy a perder Es que me voy a Voy a volver atrás No Esto no es para volver atrás Esto es para vencer Con Cristo Solo más que vencedor Aleluya Amado A su nombre sea la gloria Y hermano Bartimeo llegó Y soltó su capa No le importó Con nadie Amado Soltó su capa Hay que soltar La capa que tienes Esa herencia Maldita De padre O lo que sea Que te han dejado Suéltala Cristo Te da algo mejor Iglesia Póngase de pies Gloria al nombre Del Señor Dios Endereza Lo torcido Lo músico Gloria a Dios Para siempre Cierrenos sus ojos Gloria al Señor Dios Hermano Que hay corazones Aquí para el Señor Y amado Hermano Iglesia Aleluya Hermano Si Dios Te ha hablado También esta noche No te pongas A pensar Que va a decir El hermano Tira tu capa Suelta esa capa En esta noche Estamos en los Últimos días Y Dios Te quiere bendecir Grandemente A su nombre Sea la gloria Hacemos un llamado A las vidas Las visitas Que quisieran pasar Y aceptar a Cristo Como salvador En esta noche Él te llama Jesús te llama Ten confianza Él está aquí Aleluya Él le entregó Su vida En la cruz Por ti Gloria al nombre Del Señor Está el altar Abierto Para que usted pase Amo hermano Acérquese Aleluya Aquella visita